1, 2... Rima, 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 ándele, 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 eres loco mi amigo En las internacionales desde 1986 comenzó la historia 10 años más tarde, llega ubicando a cada uno en su sitio, más fuerte, el explosivo Nando boom al llegar, son muchos rapeadores, se tienen que sentar otra vez Nando boom al pasar, son muchos rapeadores, se tienen Ay mercy, yes Nando boom al llegar, son muchos rapeadores, se tienen que sentar otra vez Nando boom al pasar, por muchos rabiadores se tienen Antes de subirte al caballo, te mato con un rayo Para que veas que soy mercenario Yo soy un canario, tampoco ordinario Yo soy la bomba y tú no tienes que pararlo Antes de empezar yo quiero improvisar Con ese uniforme no me vas a intimidar Si este es un duelo mira hasta matar Oye con lírica te voy a terminar En un cementerio yo te voy a enterrar Y viene el cura y te va a rezar Para que veas que Nando no es para jugar La guerra empezó desde Cain y Abel El hermano lo mató con un batazo en la cien Te vas sanando y tú vas a saber Why you are this and your left, gana Antes de subirte al caballo, te mato con un rayo Para que veas que soy mercenario Yo soy un canario, tampoco ordinario Yo soy la bomba y no tienes que ir a ¡Dímero! ¡Venga! Nando boom al pasar, por muchos rabiadores se tienen que sentar Otra vez Nando boom al pasar, por muchos rabiadores se tienen Para ver si eres Nando boom al pasar, por muchos rabiadores se tienen que sentar Otra vez Nando boom al llegar, por muchos rabiadores se tienen A veces algunos viven y no se saben programar Poquitos de fama ya quieren volar Ya ni el piso ya quieren pisar Son puros nenes y acaban de empezar Pero con Nando ya tendrán su final Nando boom al llegar, por muchos rabiadores se tienen que sentar Otra vez Nando boom al llegar, por muchos rabiadores se tienen que sentar Otra vez Nando boom al llegar, por muchos rabiadores se tienen que sentar Otra vez Nando boom al pasar, por muchos rabiadores se tienen que Nando boom al llegar, por muchos rabiadores se tienen que sentar Otra vez Nando boom al pasar, por muchos rabiadores Con algunos rabiadores cuando quieren hablar El cementerio está lleno y tienen que respetar Mucho cuidado en lo que vas a hablar Con Nando boom tu tendrán su final Nando boom al llegar, por muchos rabiadores se tienen que sentar Por ahí Nando boom al llegar, por muchos rabiadores